Bueno, buenas tardes. Aquí estamos con la doctora en filosofía, Esther Díaz, como lo habíamos hablado el otro día, con la docente Silvana Adone, que aquí va a hablar. Bueno, esto ya también fue comentado hace unos días. Es un proyecto que el Centro de Estudiantes ha podido pensar y desarrollar que tiene que ver con la venida de Esther Díaz, una autora que nosotros trabajamos mucho en clase y que nos ha inspirado a seguir pensando. Y bueno, hoy está acá. Bueno, estoy muy agradecida por que me hayan invitado. La verdad es que no conocía la ciudad, ni voy a tener tiempo de conocerla, pero bueno, conozco a su gente que tiene muy buena onda, así que me imagino que se hará extensiva la ciudad. Platón, por ejemplo, en la República, comienza a preguntarse qué es la virtud, en una subjetividad diríamos hoy en día, y para poder dilucidarla dice, no, no, mejor estudiemos qué es la ciudad, porque si la ciudad va a ser justa, si son justas sus habitantes, o viceversa. Así que bueno, ya ver la onda que tienen ustedes me da la pauta de lo que debe ser el Saladillo, o sea que si me quieren hacer alguna pregunta, a disposición. ¿Cuál es el tema puntual que hoy va a desarrollar? Bueno, le pusimos de título Subjetividad y Poder. Así que el desarrollo que pienso hacer es a partir de las prácticas sociales, cómo se van generando nuevos dominios de saber, que ya después lo voy a especificar en clase, y luego con esos cambios que hay, a ver saberes nuevos, se producen nuevos objetos de estudio, se producen nuevas técnicas para tratar a los seres humanos, a la naturaleza, al mundo, se producen nuevas técnicas y por lo tanto una nueva ética. Se da cuenta que, por ejemplo, nuestras abuelas estaban seguras de lo que tenían que enseñarles a sus hijos, porque era lo mismo que les habían enseñado a ellas, en vez nosotros ya lo dudamos, porque cambia todo tanto que también va cambiando las verdades, va cambiando la ética, va cambiando el modo de ser en el mundo. Así que en función de eso nos convertimos en subjetividades diferentes, incluso no solamente diferentes, bueno, al ejemplo que di, a la abuela, a la madre, etc., sino diferentes en una misma vida, porque como nos forjan las prácticas sociales, por ejemplo, esto que está alrededor mío es gracias a la digitalidad, ¿no es cierto?, teléfonos celulares, cámaras, etc. Esto, si mi bisabuela viviera, no sabría de qué se trata directamente. De hecho, cuando yo nací no existía ni siquiera la televisión, así que yo creo que cuando más o menos de preadolescente conocí la televisión, me subjetivé de nuevo, y después, bueno, ni hablar cuando apareció el teléfono celular, y bueno, si la vida me da un poco más de changüín, ya aparecerá otra cosa que me subjetivará otra vez. Es decir, que estamos, no es como creíamos antes, que éramos un sujeto de una vez y para siempre, estamos en continuo cambio, a veces para mejor, a veces para peor, pero sí cambiando, y lo fundamental es eso, que si hay la posibilidad de cambiar, hay la posibilidad de hacerse ilusiones cuando uno está mal, ¿no es cierto?, porque se puede, bueno, en mi caso propongo la micropolítica, es decir, no porque niega la política con mayúscula, la necesitamos, sino porque de problemas particulares que podemos tener en nuestros lugares, de trabajo, de estudio, etc., podemos hacer militancia microfísica para que impacte en la macro y cambien las cosas, como ha pasado tantas veces, ¿no es cierto?, incluso en nuestro país, en el caso de María Soledad Morales, en Catamarca, Madre de Plaza de Mayo, etc. Esther, vimos profesionales de diferentes disciplinas, de diferentes ramas aquí para venir a la charla, la subjetividad y el poder son temas que trascienden por ahí lo que es la filosofía, ¿no? Trascienden la filosofía y atraviesa todo lo que tiene que ver con la enseñanza, justamente que eso es lo que más le preocupa a ustedes a este instituto, ¿no es cierto?, la filosofía lo piensa, pero no forma parte de eso, lo piensa, una cosa que es importante dejar claro, porque bueno, uno no tiene por qué ser especialista, en todo, de que la filosofía no es una ciencia, o sea, la ciencia es la que constituye leyes universales y precisa contrastación con la experiencia, y se supone que dice la verdad, en vez, la filosofía desde ese punto de vista es más humilde, lo que hace es una interpretación del mundo, bueno, si decimos una definición fácil, digamos, de decir, que es la de Gilles Deleuze, dice, filosofía es inventar conceptos, inventar conceptos, o sea, no pretender que la realidad es así, sino desde mi perspectiva y de la perspectiva de un grupo de personas, la vemos de determinada manera, no es una salida individual, ¿eh? Cuando digo mi perspectiva, digo personas que pensemos con bases similares. Entonces, en función de eso, obviamente, se van desarrollando líneas de pensamiento que a veces impactan en la realidad, pero a veces es al revés, como dije al principio, a veces las prácticas sociales nos hacen cambiar la cabeza, ¿no es cierto? Y esto se ve, por ejemplo, a nivel nacional, en este momento, a nivel nacional, como gente que pensaba de una manera tres años y medio atrás, ahora cambió de otro. Fueron las prácticas lo que le hicieron cambiar, ¿te das cuenta? Bueno, los discursos también, obviamente, pero las prácticas y los discursos son los que consolidan verdades. Así que eso que me preguntas tiene que ver con algo que se predica mucho y se hace poco, que es la interdisciplinaridad. Entonces, por ese motivo, entre otros, es que yo, cuando tuve que hacer mi doctorado, elegí a Foucault, porque Michel Foucault es un filósofo totalmente interdisciplinario. Él habla desde varias, por ejemplo, Las palabras y las cosas, que es uno de los libros menos leídos de él y, en mi punto de vista, es el mejor. Se ocupa de economía, se ocupa de biología, se ocupa de gramática, o sea, de las ciencias sociales en general y cómo surgieron las ciencias sociales y, al hablar de las ciencias sociales, forzosamente tienen como panorama las ciencias naturales y las ciencias formales, que son de las más antiguas, ¿no es cierto? Es decir que a esa interdisciplinaridad es a la que tenemos que apuntar y no seguir, como yo veo a veces cuando voy a dar charlas a hospitales, que me invitan a congresos de interdisciplina y que por ahí pregunto, bueno, por favor, levanten la mano a los médicos, levanten la mano a los psicólogos o psicoanalistas, levanten la mano a los enfermeros. Y se empiezan a mirar todos así. No invitan a los enfermeros, por ejemplo, que por ahí académicamente tienen más prestigio que los médicos, porque hay muchos enfermeros que son doctores y los médicos casi ninguno son doctores, por lo que no son médicos nada más, no son doctores de medicina. Y sí, hay muchas enfermeras y enfermeros que son doctores y se los excluyen. Entonces, a veces de la práctica misma no existe. No existe, pero es muy difícil. Así que, bueno, por supuesto, en los institutos de enseñanza, sí, hay más interdisciplinaridad, pero no sé si la suficiente. Yo creo que tenemos que insistir con eso, pero, bueno, hay que bajarse del ego, que a veces es muy alto, ¿no? Cuesta mucho bajarse para poder escucharlo al otro y la disciplina del otro y poder encontrar líneas de fuga para el deseo, lugares donde podamos crear a partir de esa interdisciplina. O sea que lo que planteaste es muy interesante y es una cosa que si tengo tiempo, quiero plantear también ahí en la clase. Gracias.